No puedo agradecer más ese regalo porque me cambió mi tristeza, ver ese abrazo que me dio. Mi tía me ha dado mil consejos por irme a echar la mano también con el niño. Es un niño maravilloso, espero haber hecho un buen papel. Para mí esa fue la manera en que sentí que mi hijo estaba conmigo y que me dijo no te preocupes mamá. Ha pasado casi un mes desde que tristemente Julián Figueroa perdió la vida con tan solo 27 años de edad y aunque su ausencia obviamente sigue pesando bastante. Poco a poco sus familiares han empezado a recuperar la sonrisa. Para Maribel Guardia y su nuera, Imelda Garza Tuñón, su principal consuelo en este momento es el pequeño Juliáncito. Además del parecido enorme con su papá, este pequeñito tiene en común con Julián su fecha de cumpleaños. Unos días después de que se conmemorara el que hubiese sido el cumpleaños número 28 de Julián Figueroa, les tocó celebrar a Juliáncito con una increíble fiesta. Feliz de la vida por ver a su nieto cumplir un año más. Maribel Guardia compartió en redes sociales un pequeño vistazo de lo que fue el festejo del pequeño. La temática, la popular serie animada llamada Pokémon. El cumpleañero es un gran fanático de Pokémon, ya que la decoración, la piñata y hasta el pastel tenían esta temática. Incluso el pequeño, se puede apreciar con un traje de Charizard. A través de redes sociales, Maribel Guardia escribió, Dios es tan bueno que me mandó, el mismo día, dos ángeles. Uno ya está en el cielo, tu papá. Pero tú estás aquí en la tierra, y tengo mucho que hacer por ti. Mucho porque, Luis, muchos motivos para ser feliz. Te amamos con toda el alma. En las imágenes podemos ver a José Julián, feliz de la vida, vestido como Charizard. En compañía de familiares y amigos, Maribel incluyó también algunas fotografías tomadas el año pasado, cuando el pequeño también estaba celebrando su cumpleaños, pero en ese momento su cumpleaños número 5, el cual también se celebró con la temática de esta caricatura. La gran diferencia fue que el año pasado, José Julián estaba al lado de su padre, y en esta ocasión, Julián Figueroa lo está viendo desde el cielo. La cuenta oficial de Instagram del pequeño, cuenta con 150.000 seguidores, y ahí también se compartieron algunas imágenes de este increíble festejo. En la publicación que Imelda hizo, se puede leer, pase un cumpleaños increíble. El pasado 2 de abril, cuando hubiese sido el cumpleaños número 28 de Julián, Maribel Guardia compartió en redes sociales, un sentido mensaje, el cual dice, Maribel Guardia aseguró que durante el tiempo que fue madre de Julián, ella pasó momentos increíbles, los cuales siempre le agradece a Dios, y aunque por supuesto, ella seguirá siendo madre de Julián, físicamente ya no lo tiene aquí. Maribel Guardia en redes sociales ha compartido la enorme fortaleza que le da a su nieto, José Julián, como la vez en la que subió un video del pequeñito, pasándole increíble en unos juegos saliendo de la escuela. Maribel dio a conocer que el pequeño, piensa que ella también tenía 5 años de edad, por lo que la traía de arriba para abajo, jugando con él. Obviamente Maribel Guardia tiene que poner una enorme sonrisa frente al pequeño, sin embargo, por dentro, en el único pequeño en el cual ella está pensando, es al hijo al que ella le devolvió a Dios, llamado Julián Figueroa. Bastante difícil este día en el cual Julián Figueroa hubiese cumplido 28 años de edad, porque pues obviamente el pequeño Juliáncito ya no lo está festejando al lado de su padre, pero quisieron hacer todo lo posible para que la pasara increíble. Yo no sé ustedes, pero a mí me fascinó, me encantó, me enamoró el traje de Charizard, se me hace increíble. Me encanta toda la temática con Diglett, con todos los personajes de Pokémon. Es una caricatura que yo veía desde que estaba chiquita, y ver que todavía hay gente que le gusta, que la ve, se me hace maravilloso, me fascina todo, y pues vean esto, la cara de José Julián es la cara idéntica de Julián Figueroa. Es una barbaridad, hay muchísimas fotografías en las que vemos a Julián Figueroa, pues sonriendo, escondiendo los dientes, justo así. Y qué barbaridad, son dos gotas de agua. Ahora sí que podemos decir que a pesar de que Julián tristemente ya no está en este mundo, mínimo Maribel e Imelda se quedaron con José Julián, que ha de ser la luz de sus ojos, y por supuesto en este momento también el pequeño la debe de estar pasando muy mal. Y pues obviamente compartieron varias fotografías, varias imágenes del pequeño en esta celebración. como pues podemos ver también que Maribel incluyó fotos del año pasado, para recordar como también aquí lo podemos ver, que Julián con esta misma temática de Pokémon, porque aquí podemos ver a Bulbasaur en un pastelito de fondant, y podemos ver a Maribel increíblemente contenta. Yo creo que en esta edad de cinco añitos, Julián se parecía más a Imelda, bueno José Julián, se parecía más a Imelda, pero ahorita con seis años es idéntico, idéntico a su padre, qué barbaridad. Maribel Guardia obviamente tuvo un festejo diferente para el pequeño, porque por supuesto que le quieres hacer al niño como el festejo que él merece, pero también sabiendo que por dentro estás hecha... No, o sea, no hay palabras, no hay palabras para definirlo. Definitivamente, como ella lo dice, hay momentos que no logro respirar y me timblan las piernas. Recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, nos dejaste tu carne, y todo en este nieto hermoso en el que puedo mirar tus ojos. Híjole, no, o sea, se me pone la piel chinita de tan solo pensar lo que debe de estar sintiendo Maribel. No solamente al escribir estos mensajes, porque por ejemplo ella termina diciendo, me da paz saber que te fuiste pacíficamente, soñando con esa imaginación tan grande que tenías, siempre te voy a amar y sé que siempre me cuidarás desde donde estés, aquí festejaremos tu vida. No me quiero ni imaginar qué es lo que debe de estar sintiendo Maribel al estar escribiendo estas palabras, pero en general el despertar cada día sabiendo que tu hijo ya no está contigo, que tu hijo pasó como ella misma lo ha expresado, pasó de este plano terrenal, y pues no, a los que estamos aquí no sabemos qué hay más allá. Entonces el hecho de que hayan festejado a Juliáncito se me hace increíble, pero también se me hace bastante triste. Aquí tenemos también la página de Ella Online, donde Maribel subió algunas fotografías de Juliáncito en su cumpleaños número 6, y aunque la foto sí se ve un poquito medio borrosita, o sea, de lejos, literal, es Julián Figueroa. Acá pues también nos dan el mensaje que Maribel escribió con esta fotografía, en el cual le comenta, este 2 de mayo cumplirías 28 años, te extraño con el alma, y pues obviamente el mensaje que ya les leí, que ella sabe que está en un mejor lugar, porque tan bonito ha de ser el cielo, que las personas que parten para allá ya no regresan con nosotros, ya no nos mandan un mensajito de, oye, estoy bien, estoy padre, no sé qué, bla, 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 pero definitivamente debe de ser muy, muy, muy difícil, y aquí podemos ver una fotografía que Maribel publica, obviamente el pastel con las pokebolas, me encanta, Maribel e Imelda tratando de hacerle al pequeño el mejor cumpleaños, en esta publicación también hubo muchas personas que le comentaron a Maribel que hay mucha fuerza, que adelante y todo, y pues obviamente Maribel también está contenta pues con las personas que le han escrito mensajes, por ejemplo, esta persona que le comenta, te queremos y admiramos por esta fortaleza, para hacerle un día especial a este chiquitín, porque obviamente debe de ser muy complicado sonreír, cuando por dentro estás hecha, o sea, feo, 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 y es importante mencionar que en la publicación ella etiqueta y pone la canción de Julián Figueroa, pídeme, que es una canción que llega, o sea, llega al alma, llega al corazón, imagínate siendo pues Maribel Guardia, siendo la mamá de Julián Figueroa, escuchar su voz en estas canciones, ha de ser maravilloso tener tantos, tantos, tantos recuerdos, pero a la vez ha de ser bien difícil escucharlos, ver en internet como hay miles de personas que están haciéndole homenajes, que están escribiéndole bonitas palabras, y pues en este caso, Carlos Sandoval también le dice, mi vida lindo, Andy Escalona le deja muchos corazones, sabiendo el momento tan complicado, tan difícil que debe de estar viviendo, y pues bueno, quiero que me cuenten aquí abajo en los comentarios qué opinan, qué piensan, a mí me fascinó, primero que nada es lo que tengo que decir, me fascinó demasiado la temática de Pokémon, me fascinó el pastel en disfraz, la decoración, absolutamente todo, y un detalle que me gusta mucho es que Julián y José Julián compartían cumpleaños, o sea, definitivamente debieron de ser cinco cumpleaños muy especiales, tanto para José Julián como para Julián Figueroa, entonces en esta ocasión un cumpleaños muy diferente, un festejo completo y totalmente único, pero que definitivamente no van a olvidar, nosotros nos vemos muy prontito con otra noticia, les mando besos enormes, bye.